La guerra no se gana con mis fuerzas 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 Hoy puedo abrir mi boca y declararte a ti Que he visto al Dios Todopoderoso Levantarme Pelear a favor de mi casa A favor de mi familia A favor de mis finanzas Levantarme cuando otros me humillan Él es mi abapadre, mi abapadre, mi abapadre Abapadre, 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 en tu pecho yo reposo, no hay lugar más poderoso, abapadre, abapadre He aprendido a humillarme en tu presencia nada más Porque es la única manera en que me puedes exaltar Abapadre, 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 abapadre Abapadre, abapadre Abapadre, 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 abapadre Abapadre, 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 abapadre Gracias por ver el video.